Oh hermanos despertemos Ya estamos en el fin Ya muy pronto escucharemos El sonar del gran clarín El Señor de señores Al mundo regresará Según el hombre en sus labores La recompensa le dará Según el hombre en sus labores La recompensa le dará El traslado de los creyentes Ya muy pronto habrá de ser Que señales evidentes Ya se miran por doquier El Señor de señores Al mundo regresará Según el hombre en sus labores La recompensa le dará Según el hombre en sus labores La recompensa le dará Pronto a Cristo ya veremos Él viene y no tardará Hermanos perseveremos El tiempo es corto ya El Señor de señores El Señor de señores El que viva aquí confiado El que viva aquí confiado Según el hombre en sus labores Según el hombre en sus labores La recompensa le dará Según el hombre en sus labores La recompensa le dará El cuya La recompensa le dará El Señor de señores